El domingo último, en la Catedral Metropolitana de Asunción, se dio el acto de juramento de las nuevas autoridades de la Universidad Católica electas por la Conferencia Episcopal Paraguaya para el presente quinquenio 2020-2025. Hicieron su juramento de fidelidad y toma de posesión del cargo las nuevas autoridades de la Universidad Católica a nivel nacional, tanto del rectorado como de los campus de la Universidad Católica que están en todo el país, también el campus de aquí de Encarnación y de Itapúa. Y se han elegido y nombrado, por eso ya han hecho su juramento de fidelidad correspondiente y la toma de posesión para comenzar a ejercer el cargo, las nuevas autoridades para el quinquenio 2020-2025. Tenemos la alegría de la licenciada Rosa Encina, va a seguir al frente de la institución como directora del campus universitario acá en Encarnación, y los nuevos decanos de las cinco facultades que tienen sede aquí en Encarnación. En filosofía, la licenciada María Elena Villalba. En derecho, el abogado doctor Pablo Villalba Bernier. En salud, la doctora odontóloga Alicia Peloso. En CIT, el ingeniero Gerardo Bergui. Y en fase, la licenciada Esmilce González. Son los nuevos decanos que ya hicieron también su juramento de fidelidad este domingo. Las nominaciones de las diferentes personas que estaremos al frente de todas las universidades católicas del Paraguay. Entonces, aprovecho para agradecer a los obispos del Paraguay, especialmente a Monseñor Pistilli, que estuvo colaborando muy de cerca con nosotros. Siempre, siempre nos acompañó desde el Consejo de Gobierno del Campus Itapúa. Y bueno, y ahora nuevamente me da la oportunidad de seguir trabajando durante cinco, este nuevo quinquenio 2020-2025. Así que, bueno, estoy muy contenta, realmente, porque no solamente me siento acompañada por el obispo de aquí, de Itapúa, sino también me siento acompañada por cada uno de los miembros de nuestra Universidad Católica. La Magíster Rosa Estrencina fue reelecta como directora del Campus Itapúa, además de los decanos de las diferentes facultades que formaron parte del acto, que prestaron su juramento de fidelidad al asumir sus funciones de cara al presente quinquenio.